hola hola qué tal amigos y amigas estamos aquí en la segunda parte del restaurante griego en donde como siempre le vamos a explicar cómo se prepara el satsiki y cómo se armon lo uso black y como se cocina en la parrilla como primer paso seleccionamos el mejor para preparar nuestra salsa como segundo paso exprimimos rayamos en un proceso muy delicado retiramos el jugo y seleccionamos solamente la punta exprimimos el jugo del limón y lo mantenemos a reserva hasta ir incorporando el pepino ya rayado a el burro bien exprimido y luego de esto vamos a incorporar con sal maní poco a poco pasta de ajo y luego el jugo de limón y seguido colocamos eneldo bien troceado para darle un poquito más de color y suavidad en la salsa satsiki y pueden ver este proceso el envolvente de abajo hacia arriba hasta que pueda quedar la crema muy homogénea muy hermosa pues esta maravilla griega satsiki y entonces tú le das bate que bate esta es una técnica muy sencilla que vale oro y bueno entonces hasta que tenemos todo reservado vamos a hacer el pampita este es el proceso de como se elabora el pampita muy artesanal tenemos una máquina una máquina donde la masa es basada para que pueda quedar prolija en un próximo video voy a explicar como se puede ver de allí se va a fermentar un poquito y se coloca en la plancha para que pueda dorar de lado a lado ahora miren este proceso esto es para hacer un giro so black so black y es la carne en este caso utilizamos lomo de reza lomo fino de reza se puede colocar como siempre es el cordero el chivo si deseas como receta típica de griega tomatico cebolla morada que no puede faltar y bueno y nuestra majestuosa satsiki pues esto es una maravilla de verdad esto es la gloria y coronamos con un perejil y cerramos ya pueden observar como pueda quedar nuestro giro de como ustedes quieran de pollo mixto con lomo con papas adentro esto es una variedad de como tú quieras prepararlo y de como se pueda ver a la vista que es lo más importante esos colores la textura miren el detalle el pan y también obviamente en los platters de verdad que los giro es una maravilla el corte de la carne la precisión el marinado en las carnes todo un arte de verdad que si esta estas recetas griegas estas técnicas griegas es un arte muy hermoso muy impresionante muy sabroso que es lo que más importa y para más detalle la gastronomía de grecia son la cocina y las artes culinarias practicadas por los habitantes de grecia dada la geografía y la historia de grecia el estilo de cocina es típicamente mediterráneo con técnicas e ingredientes compartidos con Italia la cocina de oriente medio y las gastronomías procedentes de los Balcanes el terreno del país es muy favorable al cuidado de las ovejas y esto hace que haya una abundancia de platos a base de cordero son frecuentes en todo el país los ragú de corderos y hortalizas los platos de pescado son comunes especialmente en las zonas costeras y en las islas también son usados en Grecia una gran variedad de quesos incluyendo el feta, kefal truqui, caceri y mistia queso griego protegido mediante el sistema de denominación de orígenes la cocina griega es un arte, una maravilla, un espectáculo uno se luce en todo lo que se pueda en la cocina griega predomina la carne de cordero como ya anteriormente lo comenté que es la preferida la de oveja, cabrito es una especialidad, es una exquisitez el cabrito y a vez de escorrar en este video les di una idea distinta de como preparar el gyro ya que sabemos que el gyro o gyro es carne asada en un horno vertical en el video anterior yo les explique como se preparaba el gyro en un horno vertical esta vez les explique también como se puede hacer a la plancha y como se puede hacer los soblakis grillados a la parrillita entonces por lo general se sirve un pan pita acompañado por verduras, papa frita y salsa los más comunes son tomate, cebolla y la salsa así como suena espectacular entonces los invito a que se suscriban a mi canal y que no se pierdan ninguno de mis detalles en mi video y pueden hacer comentarios y compartir y les puedan dar a la campanita para que me puedan seguir para más contenido exclusivo con respecto a esas comidas exquisitas a la que a ustedes les encanta entonces próximamente en alguno de mis videos estaremos hablando sobre el chaguarma cuál sería su diferencia entre el chaguarma y el gyro pueden dejar su comentario aquí abajo recuerden darle a la campanita, suscribirse y compartir mi contenido así que nos vemos en una próxima muchas gracias